¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezamos por los zapatos. ¿600 pesos? Nadie te ha preguntado esto en la vida. ¿Cuánto invierte Leslie Polinesia en su cabello? ¿Al mes? Es mensualidad, amigos. A ver, la decoloración cuesta arriba de 20. La pigmentación como 4. Y el tratamiento yo creo que como 2.000. El pantalón. ¿Cuánto cuesta este pantalón? Es de Rol. Es de Don Rafa. El top. Como 200. Todo cuesta 600 pesos. El chaleco. Como 900. ¿Y la bolsa? Es chiquita. ¿26 mil pesos? ¡El outfit de Leslie Polinesia!